¡Vamos! ¡Viva! ¿Quieres aclarar? ¡Oh! Me he enojado Tengo frío Tiene frío y ella quería una campera fucsia, pero no hay ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No sé por qué pasó el de adelante Ah, y este está en rojo, este está en verde y amarillo los dos juntos Dale nomás si querés ¿Aquí el titila en rojo, este titila en verde y amarillo?